A la una, a las dos y a las tres Pues a ver el coche de 20 millones ¿Y aquí está? Sí Vamos a ir a adquirir, vamos a ir quizás a comprar mi nuevo coche Pero no soy el único Ya te viste en un momento Ya te viste en un momento No, pues si pasa si no es tu carro, ¿no? Señores, ¿están listos? Estamos a punto de revelar el nuevo coche Tenemos aquí 20 millones, 20 millones tenemos Así es Si quieres que yo te ayude a generar, ve a mi Instagram Es más, a todos los que entran en mi Instagram Justamente cuando se publica este video Voy a regalar tres retiros sin tarjeta de 500 o 1000 pesos Ahí para que lo retiren Y es gratis, ¿no? Al final es dinero gratis Pero si tú quieres que yo te ayude a generar En mi Instagram, justamente tocando ese link Yo te puedo ayudar a generar a cualquier persona De cualquier parte del mundo Así que preparados, listos Siéntense y disfruten esto Y pues nada Ahora sí ¡Ey! ¿Qué tal, chamo? ¿Cómo estás? Otro día más aquí, eh? Otro día más ¿Eh? Ya denme canchito aquí, bro Hola, ¿qué tal, mis amigos de YouTube? Hoy, hoy, hoy hay un nuevo video Y señoras y señores, vean nada más ¿A quién tenemos el día de hoy aquí? ¡Qué raro que esté! ¡Qué raro! ¡Donato, eh! Da raro, raro, raro Se viene algo duro Y pues el día de hoy Vamos a ir a buscar Vamos a ir a adquirir Vamos a ir quizás a comprar Mi nuevo coche Pero no soy el único Porque estos días he estado mal influenciando A mi buen amigo Donato Con el cual tenemos cuatro días de conocernos Y ya parece que lo conozco toda la vida Ya hemos hecho de todo, ¿no? En cuatro días ya parece Ganamos la Kings League Nos ficharon para el Mundial Ganamos la Champions Bro, ¿qué está pasando, eh? Los duros Y hasta casi me compro un Lambo, bro Sí, 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 sí El día de hoy vamos a ir a comprar El Lambo de Donato Y muy probablemente Mi nuevo Bugatti, eh Así que bueno, sin más Ah, mi mujer está desesperada Porque ya se viene el R8 Voy a dejarles aquí Porque Donato Tiene una sorpresa en su video Que lo verán Porque va a hacer algo con la Urus Bueno, el buen crack Está ahí Analizando si se queda con la Urus Si compra una Urus, eh Y la verdad es que Me gusta, eh Me gusta O sea, hay muchas diferencias Con esta y la G63 Y con el Lambo Huracán Pero realmente Si tú vendes el Porsche Y la G Te puedes comprar Un Lambo Y otro Lambo Imagínate En el Garage Dos Lambos Pero dijiste que la G no la vendías, ¿no? No, la G no la puedo vender Es que es El carro de mis sueños Pero sabes que nada es imposible A ver, de poder venderla No me voy a conocer No quiero Bro, y si la vendo yo Sin que te des cuenta No, esa sería una broma Real Bueno, Antronics La puso en venta por un peso ¿Sabes? Allá va mi mujer Allá va mi mujer Pero No, yo la vendería bien No, en un peso, bro No hay forma Te doy cuatro millones, bro Aquí está A ver, dame los papeles, por favor Ya la vendí Y se la vendí a una persona Que no nos podemos retractar ¿Tú sabes si te quieres retractar? En cuatro millones Está muy barata Sí No, tengo que venderla Como la compré Aunque tiene ya Casi veinte mil ¡Oh, la verga! ¿Cuánto quieres? Cuatro y medio, bro Ah, porque tiene sus cositas, bro Ah, cierto Sí, lo te metieron a ver Ey, ey Respeta, bro Pero eso no lo No lo paga nadie No lo paga nadie Pero bueno Cuatro o cinco Bueno, la voy a A partir de este video La que me la vete de un rato Está en venda Toda la gente que me conoce Que me sigue Si alguien la paga en 4.5 Dale, la vendemos Bro, yo te consigo ¿Quién la paga en 4.5? De millones de dólares De pesos colombianos ¿Qué te parece, eh? Son como mil cien dólares eso Bueno, pues Vamos camino Iconic Porque pues ahí está La nueva La nueva compra, eh La nueva compra Ahí está la Roll Royce ¿Cómo me venía en una culina? ¿Sí me queda o no? Yo diría que Si dices que sí Me veo viejo, eh Pero cuando tengas 40 Ah, vale, vale Todavía falta como 15 años Ay, ajá Sí, como 20, ¿no? No tienes 21 Pues sí sabes por dónde, ¿no? Por abajo No, yo la voy a seguir Ah, el duro Sí, yo no Para que ella tenga la culpa, ¿no? Porque lo está haciendo bien, ¿no? Sí, sí, sí Ah, ok, ok Sí, sí, sí lo está haciendo bien Bueno, pues Ahorita llegamos a ver Los coches Pues podría ir Digo, a lo mejor Y no No quiero decir mucho Porque pues ya saben que A ver Si está ahí Pues de una vez Si ya está listo todo, ¿saben? Aquí viene el R8 Y ahorita de verdad Estoy emocionado Estoy excitado Vale, están grabando Dame la c*** Gente Lo tenemos, ¿eh? El Bugatti Es el Bugatti viejito, ¿no? Sí, no sé No tengo ni idea No, 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 bro Tú estás loco Vamos Vamos Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Disculpe Voy a firmar aquí un contrato Nada más ¿Está bien? Voy a firmar un contrato Vale ¿Está bueno? Sí Sí No, abran los coches El contrato Va a ser crack Uy, no me doy nervioso Todo bien, todo bien Dice inspección pendiente Dice Sí Me aparecen las herramientas Oye, que no le aplastó tan duro No No No, porque dice inspección pendiente Yo iba asustado, ¿eh? Imagínate si le hubiera aplastado duro, ¿eh? Ya llegamos aquí al festival Vamos a ver si ya ¿Está Adolfo, bro? Sí Ah, míralo Ah, ya cerraron, bro No Otro día Oye, qué bonito está este ¿Sabías que Adolfo es uno de mis mejores amigos? Y Adolfo los coches que valen 8 me los venden 6? ¿Los qué? ¿Los coches que valen 8 los vendes en 6? A mí, a mí, bro Porque lógicamente la amistad de nosotros cuesta mínimo 100 mil dólares En 6, 6, son los miedos de dólares Bueno, vamos a dejar de grabar porque luego lo acoso Bueno, señores, porque ya estoy aquí Estoy aquí Por cierto, Donato ya eligió su nuevo coche El duro durazno, ¿eh? El duro durazno Veníamos a comprar mi nuevo coche y resulta que lo compró él Pero no sé si lo vaya a publicar pronto Porque Donato tiene 10 videos grabados anteriormente La cosa es que el día de hoy solamente hay 3 coches Que supieren, que supieren Los 10 kilos Le dije a mi mujer Amor, quiero grabar tu reacción natural de cuando te subas Vela ¿Cómo se cierra? A ver Aquí trae un botón Ah, ok Ay, a mí, a ver Y la de atrás está muy padre Porque la de atrás Si nada más Cada vez así Ya te viste, ¿no, mi amor? Está bien cómodo No, pues si para eso son estos carros, ¿no? Es para andar ¿Tiene el cielo de estrellas o no? Sí A ver, a ver ¿Cómo es? Si quieres con el freno y el botón encendido hasta acá ¿Dónde está? Donde le guste Oye, pero ya se lo veo a todos los carros eso Ya se los ponen a cualquiera, ¿no? No Oye Black bitch, black bitch, black, black Black bitch Black bitch Black bitch Black bitch Black bitch Black bitch ¿Qué es? Es nada más una edición que salió de Culinum Que es trae detalles de negro Pero es más caro, ¿no? Más caro ¿Esta no es? No ¿Esta no es? ¿Esta no es? ¿Esta no es? ¿Esta no es? Sí ¿Qué? Pues bueno, a ver Si mi mujer le gusta Yo le dije, yo le dije Mi amor, ¿la qué? Ya es para los escoltas Claro Así que bueno, pues ni modo No me puedo retractar Vamos a ver de frente cómo se ve Ya está, muchachas, ¿no? Nunca había hecho esta pregunta Pero no, 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 la gente no puede ver La verdad no sabría decirte Sé que son cilindros Pero no sabría decirte ¿Tienes? Y luego, mira Quieres pasar Y si quieres robar el logo Pues se repite la mandada ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¿Qué? Te esconde O sea, como si alguien se lo quisiera robar Oye, pero Si aquí ya se queda así de acá Lo quiero arrancar Es bueno Me asusté Oye, espérate No, 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 no Esto es lo que necesita nuestro hijo, amor Esto es lo que te... ¿Qué? Oye, mira Hasta se cerró la pantalla Sí Deja su lique ¿Eh? ¿Qué? No, ¿cómo me lo robo, bro? No puedo ni salir ni para atrás para adelante No sé cómo lo metieron aquí No, no lo digo Porque te intenté robar Ah, ya salió Me da miedo, bro Te está teniendo la mano Bueno Bueno, señores A ver Esta camioneta vale 12 millones Quiero ver cómo me subo A ver cómo me siento Le aplasto, según yo, aquí No ¿No? No, es que abro una Ah, ya ¿O se la abro? Sí ¿No abre sola? No ¿Hasta ahí? No ¿O soy un pendejo? Porque no puedo hacerle más No, pues es que me da miedo, ¿no? Ah, se protege Y el mi niño Y financia 12 meses A la virgen O sea, literal Son un millón al mes, ¿no? ¿Y cómo está? A la virgen Se siente acolchonadito el piso Por esa cantidad de dinero Puedes tener un bugatti en Estados Unidos Por lo menos para Estados Unidos Ah, 12 millones ¿Sí? No, mensuales Lo que dijiste de pago Ah, sí, sí Un millón Un millón Sí, por eso Sin pedos podemos tener un chiron Pero, pues, Bugatti Egua, México Y Adolfo les tiene una sorpresa Que no puede decir No puede decir Porque nos castigan Míralo, ahí viene ¿Eh? Ahí viene Les tiene una sorpresa ¿Cuál prefieres? ¿Este o este? ¿O esta? No Yo pienso que ya Pues un Roll Roll Nunca he visto el meme de Garfield Wey ¿No? El meme de Garfield Que está Garfield El gato Con una tacha así Donde no lo dejan pasar Que está Garfield viéndolo No Como voy a poner una foto Tuve una entrada Wey con una tacha en la cara Wey Oye, pero si yo sí vengo a comprar Antes no ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, ensino El primero ¡Donato! El primero ¡Súbete! Mira esto Mira esto Mira, mira El lobo, el lobo, el lobo A ver, a ver ¿Qué hiciste? Ah, cambia el skin ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué cambia el skin? ¿Qué es el skin? ¿Cómo lo puedes cambiar? ¿Lo puedes cambiar? Ajá ¿Y esta abre al revés o qué? Sí Es suicide door Es suicida Se protege No se protege No cabes por ahí, bro No sé Por acá, ¿no? ¿Es mejor? Sí, sí Ah, vale, vale Dije yo No cabe este tío ¿Eh? Sí Sí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo te sientes, Dura, Borgesano? Me siento como en El duro, ¿eh? Como un asiento que me va a hacer más A ver, quiero subirme atrás Quiero subirme atrás Adolfo, ¿te quieres subirte? ¿Dónde? Si quieres, súbete Para estar todos aquí ¿Y qué va a ser coni? Oye, la gente va a pensar Que todo el mundo puede venir a hacer esto, ¿ah? Ah, pero yo soy cliente Adolfo, ¿cuántos coches te he comprado? ¿Cuántos coches? Sí, a ver, volteale Para que la gente sepa Comprado o comprado o ninguno Todos son rentados Por favor, pongan el podcast de aquí En el tiempo en que Alfredo Valenzuela Me compró Su primer No, no El primer A ver ¿Y cómo le cierro aquí? Ay Sí, bienvenido a su cliente ¿Pero cómo lo cierro esto? Lo puedo hacer de... A ver, ¿ciera lo llamo? Por el... Ah, ya Y ahora me voy a subir aquí Ábrete bien Bienvenidos ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Y se cierra... ¿Cómo la cerraste, bro? La empujo Que le juegue No, no, no Esto debe de tener un botón ¿Cuál es el botón de adelante? Bro, ¿cómo se cierra la puerta esta? ¿Vale? ¿Cómo se cierra? Tiene por el marco Vamos por acá Cinco horas después Ahí, 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 ya Ya, gira Oh, pues bueno Dejalo picado Al de abajo ¿Qué tal, amor? En la culina 10 de 10 ¿Sí te impones? Sí ¿Sí prefieres esto a la G? A la mierda No, oye Yo pensé que era mentira Lo del coche tan cómodo, eh Tiene fel... Está comodísimo Tiene felpa en los pies ¿Lo sientes? Ah No lo había sentido No, yo puse los pies aquí Mira, sí No, o sea Es increíble Adolfo, ¿sí los vale? Pero este es para tener un chofer, ¿no? Efectivamente Para estar aquí, ¿no? Siempre aquí No, a mí no se ve muy desgusto De que pueda ser el chofer Va bien cómodo ahí adelante Sí, ¿no? ¿Cuánto me tomas una G-C de 324 con... ¿2,600 kilómetros? 2,800 A la ver... Lo bueno que somos amigos Lo bueno, imagínate Si no fuéramos amigos La tomaría 3,500 Sí, porque por la amistad Pues yo le tengo que hacer ganar, ¿verdad? Claro, claro Bro, la vas a sacar Ahí se queda 24 horas en la rueda Vamos a abrir, nos tenemos mucho calor Ahí se queda Vamos a abrir Tiene seguro el niño Acá está más fácil acá Increíble como la puerta no se siente Que está moviéndose Aquí se cierra Aquí está el paraguas Pero no hay que sacarlo Y se cierra La verdad Está muy dura la nueva compra Imagínate Con un white body Sí, a este coche se le tiene que poner White body Sí, las has visto, ¿no? Sí De verdad cambian muchísimo ¿Por qué cuestan igual? No, esta puede ser más de 500 500 más Pero sí, pues 12,500 y 12,500 Si esa es más que este, ¿no? Y 12 ¿Estos en cuánto andan nuevos? 12 O sea, no bajó en lo absoluto nada ¿Tú puedes comprar Rolls Royce nuevos? ¿Conseguir? Ahí un tracto de Rolls Royce Te lo podemos conseguir nosotros El Spectre anda como en 12 ¿Cómo lo ves ese? No me da miedo Tiene algo O encargar la nueva culina Porque va a salir la nueva culina, ¿no? ¿Eso también? ¿Así? A la verga No, si es mucho Porque pues está en 12 Debe estar como en 900,000 dólares Esa, ¿es en cuánto Es lo más barato que se puede ir? O una, no esa A lo mejor una de esas ¿En cuánto es lo más barato? ¿10? Lo más que he visto Lo más barato que se venden en 11 A la verga Lo más barato Pero pues sí Sí vale la pena, ¿no? Sí Es un ghost Es lo mismo Pero se dan, ¿no? Siempre me gusta hacerle esta pregunta a Adolfo Porque al final yo siempre le hago caso Adolfo, ¿tienes un millón de dólares? ¿Qué compras? De coche No me vas a decir que casi que un terreno Y rentas tres y vives en dos Un millón de picafres Un millón de dólares Tú que todo lo has probado Todo lo has conocido Y todo lo sabes Y lo que no lo inventas De ese nivel tienes para un SF90 Tienes para un SBJ Tienes para... Un revuelto, ¿no? Un revuelto Pero es todavía esperar, ¿no? Esperar, así es Pues ya no está el completo nada más O sea, de ahí por ejemplo McLaren sería un Senna Un Senna, pero... Pero se va a... A un y medio, ¿no? Sí Un y medio Y consiguieron un Senna es un show Podría ser... ¿Tú podrías conseguir un Senna? Creo que una vez tuvimos una consignación Pero ya será... ¿Qué color? El naranja Era como 24, 25 mil ¡Por la verga, neta! ¿No os costaron 30 esos carros? No me lo vendía, no puedo... Ahorita te digo Pero me lo vendía... En un y medio Y yo dije, a la verga, ¿qué carros? Según yo, ¿me había costado un millón de dólares? No había costado 30 ¡Ah! A la verga 30 millones ¿Y a él no, no? Ni quien lo venda, ¿no? Pues no, no sé No he escuchado a nadie Entonces McLaren, Senna SF90 en Ferrari Aventador SBJ en Lamborghini O revuelto, si quieres esperar Así es Porsche, pues no hay nada, ¿no? Sí, consideras un 918 Pero no creo que lo que sí ¿En cuánto ando a un... Andaban asumiendo... Andaban Aquí ¿Te tocó verlos a ti? No Pero sí, hay uno a Monterrey ¿Y en reventa? ¿Nunca has visto uno? No Entonces Porsche descartado ¿Qué otra marca hay? Es que el mercado es bien pequeño, ¿no? Y hay en ese tipo de cosas ¿Has vendido algún coche de más de un millón de dólares? Pues el Valhalla El Valhalla El que es el que viene después del Valkyrie O sea... Ese va a estar aproximadamente en un millón de dólares ¿Y tú lo puedes conseguir? Sí, claro ¿Y es mejor que el Valkyrie? No El Valkyrie es más parecido a Fórmula 1 Ah, ya Pero igual el Valhalla es muy similar ¿Pero es un Hypercam? Sí ¿Y cuánto tiempo tarda ese? Dos años Todo tarda mucho Ok Valhalla ¿Del Roll Royce? ¿Algo de un millón de dólares? ¿Sería la culina nueva? Sí ¿De Ferrari también podría ser? No, se también hace un show conseguirlo El SF90 El XX Pero... Pero... A mí nunca me venderían nada de eso ¿Tú lo puedes conseguir? Me han pedido Pero no... No lo hemos podido conseguir Pues es que te pones a player en Es Imposible Llegas a Ferrari Y quizás sí lo puedes conseguir Puede ser Puede ser que no te dejen pasar Sí Porque a mí no me dejó pasar un avión Ferrari En Guadalajara Está muy duro el mercado Ya aquí en México De un millón de dólares Y en Estados Unidos Pues también Un Veyron, ¿no? Y ni de pedo Un millón de dólares No Vamos Veyron Uno y medio Dos Están hasta en dos Pues bueno Ahorita cerramos el video Para dar una pista ya De lo que se viene Y este video lo subiré Ya que literal Este la entrega aquí Porque ¿Tú me vas a entregar Nuevo coche o no? Sí, sí Ya sé cómo lo metió Adolfo Chao, hermano Gracias Y Pues nos vemos De nuevo en la próxima compra Porque Adolfo No va a tener la nueva compra 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 Y bueno Compramos un pinche mesa A mí me encanta el GT2 RS Ah, la tengo que ver Y de Nissan Y todo el pedo Vimos que GTR de Dodge No, pues hay GTR de Dodge Ah, de cierto Estoy un pendejo Perdón Una disculpa Una disculpa En serio ya Bueno Tenías uno Sí, es cierto Oye, yo creo que este Mira, se parece a mi Turbo S, ¿verdad? Es igualito O sea Yo Sí, sí Yo creo Oye, este está como para bien en la miniatura, ¿eh? Este cuánto andará? Yo creo que unos 7, 8 millones No, no tiene bolsita ahí La verdad ¿Te gustan los SLS, compadre? Me encanta, güey Creo que es el carro Que posiblemente más exótico se le abran las puertas Lo dije, no, güey Abran a la pesta, pero No, compadre, ¿cómo voy a ver? ¿Y el Black Series, qué tal? Uy, imagínate que el Black Series Como de la nueva generación Se le abrieran las puertas ¿Qué prefieres? ¿El Black Series anterior o el nuevo? No, el anterior Sí, me da por las puertas O sea, ¿cómo? No, no, no Este debe ser normal Pero al final Trae los asientos de competencia, ¿eh? Entonces Un Black Series ¿Aparte más el anterior? 15 millones Mínimo 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 Bueno Sí, sí, sí Este es uno de los coches con más Revaluación Que hay en el mundo La verdad, señores ¿Qué? Me pasé de verga una palabra nueva Me pasé de verga, ¿no? Hay un Hay Hay un dilema Hay un dilema Compadre Tienes 20 millones No, no, espérate O sea Esa misma pregunta Esa misma pregunta se le dice a Adolfo ¿Qué compras? ¿O qué puedes comprar? Tres coches Que se te vengan a la cabeza Lógicamente no tiene que costar exactamente 20 millones Pero no me vas a decir un coche de 5 millones Pero vamos caminando, ¿no? Que está medio calorcito Es muy difícil la situación, compadre La neta yo ya no No he llegado a ese nivel de pensamiento No, pero en algún momento has visto, compadre No has visto precios Yo me metí Mira, yo te diría Solamente me acuerdo de uno Sí, ¿cuál? ¿Sel SBJ? Ahí no me acuerdo No, a ver cuál ¿Y no vale eso? No, menos, menos 13 De arriba de 15 y menos de 20 No, perdón ¿Arriba de 15 y menos de 20? Sí, ni que fuera adivinado ¿El SLS? Sí, 15 millones El SLS Black Series Black Series Y en algunas partes cuesta un millón de dólares Sí, sí ¿El S de cuánto vale? No, no, no hay Sí, pues no hay No hay Pero ponle que 12, 13, 14, 15 ¿Cómo no hay? No, no, no puedes ponerle más que el SBJ Es que está muy difícil, ¿no? Sí, porque el McLaren o menos de 15 Cuesta 30 Cuesta 30, 35 Pues te digo McLaren o menos de 15 o más de 30 La verdad está difícil Solamente A ver, te lo... Me imagino que a lo mejor se te olvidó Carreras ya se hace 90 Ah, sí Aventador SBJ Aventador SB, pero está más barato La Lamborghini CTO está más barato 12 CTO Sí, ¿no? Y uno verde, un azul Sí, uno Twin Turbo y otro stock, ¿no? Pues ponle tú que sí Ah, Aventador Ultima, ¿eh? Al final es otro coche Sí, también El revuelto ¿El revuelto? El revuelto, compadre, tú sí sabes Sorpresa ese El revuelto, pero su madre Tú, Kevin Estamos imaginando que... Ahorita, ¿me entiendes? Sí ¿Qué otro coche? ¿Cuál es eso? ¿El Mercedes? ¿De Mercedes nada? De Mercedes Naranjas No, nada Ah, la 6x6, compadre El One ¿Un millón de dólares? ¿Cuesta un millón doscientos? Un buen, pero ese vale mucho Ah, no, mira Sí, cuesta cinco millones de dólares La gente dice ¿Por qué no dices la verdad que te vas a comprar un Bugatti con 20 millones, compadre? ¿De dólares fuera? No, no No, me compro varios Me compro cinco ¿60 millones, no? Sí, son 60 millones Pero no sé por qué la gente dice que un Bugatti Hypercar no alcanza nada con 20 millones A menos que Don Guayra dijera Alfredo, la verdad, he visto todos tus videos ¿Eh? Un barquiller Ah, yo te entendí, de alquiler ¿Qué pasó? Te estás equivocando Aquí no es el canal de allá de Miami ¿Cuánto vale un barquiller? 80 millones Sí, tú estás bien desgastado en la realidad Sí, ¿no? Que de verdad te pasas de verga Un TTRS, ¿no? Ándale Con superchoshos, ¿no? ¿Estás viendo la A? Sí Ahí está, compadre No se diga 18 18 18 TTRS, ¿no? Es lo que he vendido Oye, es como las picafresas 18 Porque es un millón 20 millones de pesos ¿Tienes un millón de dólares? Sí, sí, sí 20 millones 21 millones Entonces, ¿es 21 TTRS? No, pero pone que cuestan 1.200 porque están choshaditos 1.100 No, compadre Cállate uno de 2 millones Ah, ya Sí, sí, sí Pues depende Al final cada quien le pone el precio que quiera Entonces, a ver No hay mucho mercado Pero, pues mi compadre vino a ¿A qué vinimos, compadre? A ver el GT3, ¿no? Yo, yo en lo personal Vine a acompañarte No sé tú a qué viniste Pues a ver el coche de 20 millones Ah, ¿y aquí está? Sí Solamente que no podemos dar muchas vías No, no Son todos A la verga Compramos una agencia Sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede ¿Puedo tomarnos lo que valen todos o qué? No, es que el GT3 5 8 son 13 Y aquí ya mamamos Sí, es que Podríamos llevarnos la mitad fácil O a lo mejor sí todos, ¿eh? 3 y medio 4 y medio Pero es que nos van a dar descuento, compadre Ah Espero que le pongan un pilón Miren, señores Para cuando salga este video El coche ya está en casa Entonces Compadre, ¿tú sabes cuál es? Sí, ah, güey ¿Cuántos likes para que lo reveles? Yo lo revele Pues a ver si llegan los likes Dime, a ver 10 mil Ah, compadre, a la verga Yo es que lo voy a revelar yo, no tú Fierro, fierro 10 mil likes y mi compadre lo va a poner No les va a decir dónde, ¿eh? No les va a decir dónde Es más, mejor le voy a subir una historia Así con un emoji Y el sonido del coche Un mínimo Un piso Así el color Fierro, fierro, mi compadre Lo va a revelar si llega 10 mil likes De volada, ¿eh? No voy a... O sea Tiene que llegar antes de que lo reveles, ¿no? Porque pues no sirve de nada la verga Sí, no Entonces Pues bueno, señores Ya está listo Vinimos a hacer un papeleo por acá también Y bendiciones para todos Hay que terminar este video ¿Cuánto vale este? Eh... Como máximo 5 millones, ¿eh? Pero hay que hacernos para acá, ¿no, compadre? Sí, porque Pásale, pásale No, no está tan caro ya Está como el 3 y medio ¿Sí? Cuatro No, no Kevin tiene la realidad Fuera tu TTRS No, no está si los uno Kevin, no A menos que fuera 2016 con 80 mil kilómetros Uber Sí Bueno, señores Pues Están listos Y mi compadre vino Fue porque Para empezar Me iba a enseñar la Cybertruck Me extrañaba Y porque vamos a revelar La nueva compra Entonces pues 10 de 10 Y dejen su like Compártanlo A la descripción Y activa la campana Nos vemos en el próximo video Video Muchas gracias Se los bendiga Y bueno Señoras y señores Van a escuchar Van a escuchar El nuevo coche Compadre Ven para acá Ven para acá Ya está aquí Mi compadre me acompañó Sí ¿Hoy? ¿Hoy? Bueno Aquí está la nueva compra Y lógicamente En este video Quería demostrar Que ya lo había comprado No lo voy a mostrar todavía Pero mañana sí Bueno Fallas técnicas A ver Señores Están a punto De escuchar La nueva compra La nueva compra ¿Qué tal se escucha compadre? A ver A la una A las dos Y a las tres A la verga Y ya Ya ¿Verdad? Ya 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 Señores A la verga Esto es una locura Like para más Y mañana Espérense el video Se van a cagar